Última hora Carlos Saade dice que Neto Meison es inocente y no debería estar preso Y lo que le están haciendo es injusto pues, o sea yo creo que eso Ahí si tenemos a uno de los primeros perseguidos políticos Yo creo que nadie debe pasar por ese proceso, por esas torturas las que pasan